Un avión ultraligero se estrelló contra un árbol y golpeó a tres espectadores durante un show aéreo realizado esta tarde en el parco ecótico Tepaté en Ismilquipa, Nidalgo. El piloto del avión Martín Baca de Mexicánicos resultó con lesiones menores así como los tres espectadores arrollados. El evento fue promovido por el balneario como el primer show en ultraligero de Martín Baca, para lo cual se condicionó como pista de aterrizaje un estacionamiento aledaño al parque acuático. Según testigos, el avión ultraligero perdió el control durante el aterrizaje y se estrelló contra un árbol. Baca, quien es conocido por su participación en el programa de televisión Mexicánicos, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Los espectadores fueron atendidos por paramédicos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados a hospitales de la región. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que inició una investigación para determinar las causas del accidente. Agencia Informativa de México.